¿Qué tal? Espectacular noche, yo soy Rey Suárez, gracias por acompañarme. No sabe el gusto que me da tenerlo usted, donde quiera que se encuentre, en la comunidad de su casa, en las redes sociales. Y bueno, esto es Imagen Televisión Guadalajara, es nuestra tercera emisión y esto ocurrió alrededor de la jornada. Autoridades de Guadalajara apoyarán a los deudos de las dos jóvenes fallecidas tras choque con patrulla. Cuatro lesionados deja el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y Civiles Armados, esto en Puerto Vallarta. Con mariachi y pirotecnia realizan el festejo en Puente Peatonal de la Colonia El Betel. Es conocido como el puente, el puente del amor. Comenzamos con lo más importante, gracias por acompañarnos toda la ruta. Reaccionan en el Congreso de Jalisco al paquete de reformas que entregó el presidente López Obrador, entre las que destacan revertir el sistema de pensiones y la elección de magistrados mediante un voto popular. A unos meses de que termine su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso un paquete de 20 reformas constitucionales que van desde la reversión del sistema de pensiones basado en las Afores, hasta la elección de magistrados del Poder Judicial mediante voto popular y no por medio del Poder Legislativo. Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Jalisco, Hugo Contreras, arremetió contra lo propuesto por el mandatario federal. Él sabe perfectamente que las reformas constitucionales no van a pasar, lo sabe perfectamente. Segundo, está a unos días, a unos meses de terminar su mandato, es improcedente. El legislador lo calificó de populista y aseguró que busca una distracción en pleno proceso electoral. Primero, antes de dar esos pasos, primero cumpla con darle seguridad a los mexicanos, que dé respuesta a los más de 180 mil homicidios que existen en este país. No obstante, la reversión al sistema de pensiones es un tema que sí llamó la atención de las personas. Pues para muchas personas es buenos beneficios y todo, a los que tenemos la cierta edad. Sería ideal. A mí no me pasó eso. Yo me pensioné y me tocó el 75% según esto. El presidente de México aseguró que realizó estas iniciativas con la finalidad de devolver el humanismo al país. Para Imagen, Carlos Carrizales. Las autoridades de Guadalajara aseguraron que apoyarán a los familiares de las dos jóvenes fallecidas tras el encontronazo con una patrulla. Aseguran que los elementos viajaban con las sirenas encendidas. El gobierno de Guadalajara prometió apoyar a los familiares de las hermanas Monserrat y Fernanda, jóvenes de 21 y de 15 años que perdieron la vida el pasado domingo, cuando la camioneta de su padre chocó con una patrulla de la comisaría en el cruce de Avenida La Paz y 8 de julio, en el centro Tapatío. Hay otra joven de 19 años que sigue delicada de salud. Todas ellas iban en la caja con camper de la camioneta, y al momento del siniestro, salieron eyectadas. El presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, destacó que se van a encargar de algunos gastos. No hemos tenido todavía el peritaje oficial. Estamos esperando eso que la fiscalía concluya con el tema. Y de todos modos, lo que salga a nosotros, la familia va a tener el apoyo total, gastos funerarios o con lo que podamos apoyar. Ante versiones de familiares de las víctimas, que fue casi en el cruce que el policía chofer de la unidad prendió los códigos luminosos y sonoros, el comisario general de la policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, negó la versión. Las llevaban prendidas, inclusive circulan algunos videos que estuvimos viendo en redes en donde la patrulla se ve que está siniestrada y tiene prendidos los códigos sonoros y luminosos. Y también ya lo revisamos en las cámaras, si se llevaban los códigos. También el gobierno municipal informó que los dos conductores involucrados salieron negativos al consumo de alguna sustancia. Una vez que concluyan las investigaciones y tengan los peritajes, determinarán el próximo paso a seguir. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Se registró la sexta víctima por un conductor de una unidad de transporte público. El accidente fue en el cruce de la calle Mascota y Avenida San Gaspar, en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, vía el número de emergencias 911, policías municipales recibieron el reporte del siniestro. Al llegar los paramédicos de los servicios médicos municipales, confirmaron la muerte de una mujer de 80. El chofer del autobús quedó en calidad de retenido. Mira estas imágenes impresionantes. Salieron a la luz las mismas de otro impactante choque. Todo esto que estamos viendo, somos testigos, ocurrió el domingo y que dejó el saldo de una joven sin vida y 14 más lesionados. Es el momento, este, es justo el que estamos viendo, en el cual un camión de pasajeros intenta ganarle el paso al tren de carga y fue golpeado por la mole de acero. Hoy se sabe que los pasajeros tenían como destino el municipio de Tequila como parte de un tour y que habían salido desde Tezistán. La tarde, este martes, se registró un enfrentamiento en la comunidad de El Ranchito, en la zona conocida como La Desembocadura, en Puerto Vallarta. Entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados ocurrió este hecho y, bueno, son pertenecientes a la delincuencia organizada. Una fuente policíaca en el lugar confirma que son dos lesionados, gendarmes de la Guardia Nacional y dos civiles armados. La refriega fue controlada. Autoridades ministeriales acudieron a la zona y se aseguró una camioneta blanca en la que viajaban los gatilleros. El gobierno de Jalisco dio a conocer que enero ha sido el mes más bajo en delitos en los últimos años. Esto de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal. El acumulado de los delitos de seguimiento especial registró una reducción del 61.6%, mientras que en homicidios de agresión directa la reducción fue del 32.3%. Este enero es el mejor enero que hemos tenido también desde que arrancamos el gobierno y por eso no quiero dejar pasar la oportunidad y aprovechar este corte de enero en donde en lugar de presentar delito por delito, la verdad es que en todos vamos avanzando bien, se tienen buenos resultados. Momentos de angustia se vivieron en la Colonia del Sur. Una finca ardió en llamas y en su interior había un menor de edad. Por fortuna fue rescatado. Un voraz incendio consumió una casa de dos plantas en la Colonia del Sur, en el municipio de Guadalajara, dejando a un menor de seis años con quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo. El siniestro que estalló en el cruce de Guatemala y Perú fue combatido inicialmente por vecinos que en un acto de valentía entraron a la vivienda para rescatar al joven atrapado entre las llamas. Los esfuerzos del menor por sobrevivir se ven complicados por la severidad de sus heridas, lo que ha requerido su traslado urgente a un hospital cercano para recibir cuidados intensivos. La llegada de bomberos municipales fue crucial para controlar el fuego, que amenazaba con extenderse a propiedades adyacentes. Se necesitaron varias pipas de agua para sofocar el fuego que dejó a la vivienda con severas afectaciones. Hasta el corte informativo se desconoce la causa del incendio, para lo que especialistas en gestión de riesgo e investigación de incendios del Escuadrón de Bomberos de Guadalajara se encuentran analizando la escena para determinar el origen del siniestro. El estado del menor es crítico y se contempla su traslado a un hospital de tercer nivel para una atención más especializada, informó para imagen Alberto Mariscal. Ladrones, delincuentes. Estos armados le arrebataron 355 mil pesos a un cuentaviente de una sucursal bancaria ubicada en una concurrida plaza comercial en la colonia Joyas del Nilo. Los asaltantes arribaron a la víctima llegando en una motocicleta. Qué raro, ¿verdad? Vestidos de negro, qué raro. Con cascos, qué raro. Y tras el robo, se dieron a la fuga en la moto, siendo escoltados por un automóvil. Ante los hechos, ya realizan las investigaciones correspondientes. En dos, mire usted, dos recipientes dentro de una bocina en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, fueron asegurados 900 gramos de presunta metanfetamina. Así lo informó la Fiscalía General de la República. La aduana del aeropuerto alertó a la Policía Federal Ministerial sobre un paquete que tenía droga. Tras la revisión encontraron la sustancia cristalina que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal. Se calientan ya los motores para el Congreso Recrea Familia, que tiene como objetivo compartir herramientas para la crianza positiva. El 29 de febrero llegará a Jalisco en Expo Guadalajara el quinto congreso Recrea Familia, educar para la ciudadanía digital. Este será un punto de encuentro entre especialistas educativos, madres, padres y tutores, creado con la finalidad de compartir conocimiento, prácticas y herramientas lúdicas, tecnológicas y psicológicas de crianza positiva. De tal forma que busca fortalecer las habilidades parentales y favorecer la formación ciudadana de las niñas, niños y adolescentes que habitan en la entidad. Vamos a generar contenidos digitales que van a poder ser consumidos a lo largo del año en este congreso. También recordar a los padres de familia que pueden verificar otros congresos que ya se han venido presentando. Entre los objetivos de este congreso está el promover el debate nacional e internacional del futuro de la educación, compartir experiencias y reflexiones sobre el uso adecuado de la tecnología. Para tal ejemplo, la inteligencia artificial. De manera presencial podemos recibir hasta 5 mil personas en el jueves 29 de febrero. Comenzamos desde las 9 de la mañana. Todo el día va a haber conferencias, talleres, cursos. Para presenciar el evento de manera virtual, lo podrá hacer ingresando al portal recreadigital.jalisco.gov.mx. Para imagen, Israel Orozco. Y con el objetivo de recaudar fondos para una asociación que apoya a niños con cáncer, se realizará la carrera Iluminando Vidas. Todo esto será en Tonala. La segunda edición de la carrera nocturna Iluminando Vidas se llevará a cabo en el municipio de Tonala, gracias al DIF y comude de este municipio. Esta carrera de 5 kilómetros tendrá como objetivo recaudar fondos para Nariz Roja AC, una asociación que desde hace 14 años apoya a niños jóvenes y adultos con cáncer en el estado de Jalisco y en otros estados de la República. María Eugenia Castrejón Nuño, directora de Nariz Roja AC, se muestra emocionada por participar en este importante evento deportivo. Estamos muy emocionados de que en segunda ocasión nos hayan contemplado a nosotros como los beneficiarios de este gran apoyo que ha podido impactar en la vida de muchos niños y adolescentes que están sufriendo el cáncer en Jalisco. Y necesitamos todos estar alertas porque los signos del cáncer podemos detectarlos, podemos ayudar a muchos niños que lo requieren. Los detalles de esta carrera nos comparte Manuel de Jesús, maestro director de Comú de Tonala. Es el 2 de marzo, el disparo de salida es a las 6 de la tarde afuera de Presidencia Municipal. El recorrido es ahí, sales afuera de Presidencia Municipal y llegas a Presidencia Municipal. Todo recorriendo las principales calles del cuadro del municipio. Las inscripciones empiezan el 21 de febrero en las oficinas de Comú de Tonala hasta agotar existencia. La donación para nariz roja será de 100 mil pesos y 20 mil pesos son en beneficio para Alberto Saúl Aguayo, tonalteca con un problema de insuficiencia renal. Si quieres conocer más detalles de esta carrera, puedes acceder a ella a través de las redes sociales del Comú de Tonala y del Div Tonala, para imagen, Charly Saucedo. Esta historia es divertida y aparte me encanta que lo hagan. Es una historia muy linda donde una familia decidió organizar una fiesta, nada menos que arriba de un puente peatonal. Hubo mariachi, fuegos artificiales y la crónica la tiene mi compañera Nayeli Medina. ¿A usted se le había ocurrido hacer una fiesta de cumpleaños en un puente peatonal? Pues fue lo que un grupo de personas hicieron aquí en la colonia El Betel de Guadalajara. Hicieron una fiesta de cumpleaños en este puente que está abierto para todas las personas. Hubo de todo, flores, pizza, mariachi y hasta fuegos artificiales. Así fue como festejaron un cumpleaños en la colonia El Betel de Guadalajara. Muy quitados de la pena, armaron una fiesta de cumpleaños en pleno puente peatonal sobre Periférico. Los vecinos fueron testigos de cómo se organizó la fiesta sorpresa para la cumpleañera. Nosotros vimos cómo subieron las decoraciones y cómo montaron todo. Hubo mariachi, llegaron muchas personas conocidas de ellos, pero el mariachi estuvo muy bonito porque duró aproximadamente una hora. El joven que subió el video de la fiesta a redes sociales habló para las cámaras de imagen televisión Guadalajara y señaló que no pensó que el festejo se fuera a ser viral. Pues yo nomás lo subí para, pues de chismos ahí, nomás lo subí. No, pues no iba a ser tan algo, ¿cómo se llama? Pues sí algo tan así de que se viralizara. Era algo tranqui nomás. La fiesta duró aproximadamente cuatro horas, tiempo en el que los usuarios pudieron utilizar el puente peatonal de forma normal. Cabe señalar que este lugar ya es conocido como el Puente del Amor. Pues muchas personas aquí se conocen, se citan, se declaran su amor y pues más bien sería como el Puente del Amor, ¿verdad? Y con respecto a las autoridades, se desconoce si contaban con algún permiso, pues los vecinos dijeron que varias patrullas pasaron por ahí al momento del festejo, pero que no hubo ningún problema. No hubo quien los molestara porque incluso estuvieron pasando patrullas, estuvieron observando el evento que no se pasara del contexto. Para Imagen, Nayeli Medina. El Puente del Amor, lo voy a visitar. Buenas noches, soy Rey Suárez, Imagen Televisión Guadalajara. Mañana tenemos una cita. Descanse. El Puente del Amor, lo voy a visitar. Gracias por ver el video.